Hola, ¿qué tal? Los saludo a todos una vez más desde este mi rinconcito que esté ustedes también. Los saludo desde la gran Pabel de Hierro, Nueva York. Este día ha estado extremadamente frío, pero congelante. Quiero en este conversando de hoy abordar un tópico que a mí me llama poderosamente la atención. Es cómo Nueva York va rumbo a la ruina. El abandono de la ciudad de Nueva York ya se nota. Y más que notarse, comienza a preocupar. De pronto, la ciudad que nunca duerme comienza a sentirse inquietantemente sonolienta. Los departamentos, en su mayoría, están vacíos. Nueva York están en un nivel récord de más de 1.200 restaurantes cerrados y los pejes gordos de Wall Street están haciendo su trabajo desde Greenwich o los Hamptons. Todo desde una computadora. La ciudad de Nueva York es una historia de éxito en la lucha contra el COVID-19, pero muchos de sus residentes más ricos y exitosos huyeron, abandonaron la Gran Manzana. Algunos de ellos para nunca regresar. Si bien la ciudad generalmente se vacía en agosto con neoyorquinos adinerados que se van de vacaciones o se mudan a sus segundas residencias, esta vez se siente totalmente diferente. La gente se está yendo porque no aguanta la situación social, política y económica de la Gran Babel de Hierro. Tantas personas se están huyendo de la ciudad de Nueva York de forma permanente que las empresas de mudanzas con exceso de trabajo están rechazando incluso a gente para hacerle las mudanzas. Al principio de la pandemia, la gente intentaba escapar del COVID-19. Más recientemente, las razones incluyen arreglos permanentes de trabajo desde cualquier lugar. La perspectiva de escuelas presenciales más seguras fuera de la ciudad y el miedo a los saqueos y la violencia con armas de fuego que ha crecido de una manera increíblemente rápida en la ciudad de Nueva York. Una ciudad que en este momento adolece de seguridad y adolece de la presencia de la policía en los principales escenarios violentos. Pero es que la violencia se ha ido diseminando en toda la ciudad de Nueva York ante la mirada cómplice y silente de las autoridades, sin importar la posición política. Y es que el Partido Demócrata en Nueva York se fue de cabeza, se deslizó por las cunetas, ha ido perdiendo fuerza y la gente ya no cree en los líderes neoyorquinos porque no reúnen las condiciones ni presencial, pero tampoco intelectual y menos política. Mucha gente con posiciones, pero con la cabeza llena de alas de cucaracha. Hay más de 13 mil departamentos vacíos en Manhattan y los propietarios ofrecen descuentos sin precedentes. Pero también hay otro problema y es que no se está pagando la renta. La gente pobre no está trabajando, no puede pagar la renta y tiene la presión de los dueños de los edificios. Esto sin contar una presión subliminal que viene haciendo el Departamento de Housing en contra de miles y miles de infelices que reciben ayuda a través del Departamento de Vivienda de la ciudad de Nueva York. Y lo mismo pasa en todo Estados Unidos. Es un eco de la década de 1970. La falta de vivienda, los delitos violentos y la ruina urbana van en aumento minuto a minuto. No hay lo que se llama una dirección que sirva de fuente de inspiración y de confianza. El alcalde comenzó mal y va muy mal. Los funcionarios electos recién elegidos en una elección pasadas no reúnen ningún tipo de cualidades. Son una fábrica de mimes que no aporta nada porque ni siquiera tienen la presencia, ni siquiera tienen el bagaje del respeto, que es lo mínimo. El rascacielos en Parastate Building está sufriendo a medida que los inclinos se van y los turistas se mantienen alejados de una ciudad cuchanguera, escandalosa y una ciudad que no dormía. Sin embargo, ni siquiera se escuchan las sirenas de las ambulancias, pero menos del benemérito cuerpo de bomberos. Salvo que no haya un caso mayúsculo que los bomberos tengan que salir, ya no se escucha en Nueva York, no se siente en Nueva York del pasado. No hay razón para hacer negocios en Nueva York. Son las palabras que le ha dicho al New York Times Michael Winston de Ark Restaurants, propietario del famoso Brian Park Grill & Café. Puedo hacer el mismo volumen en Florida, en los mismos pies cuadrados que en Nueva York, con gastos mucho menores. Un enfrentamiento entre el alcalde Bill de Blasio y los sindicatos de la ciudad por el enorme déficit presupuestario municipal de Nueva York, empeoró las cosas. Cuando Eric Adams toma la dirección de la alcaldía, lo que recibió fue un tanque lleno de problemas. Una ciudad con demasiados problemas. Con un hombre que fracasó en Brooklyn y se empeora su imagen a medida pasan los minutos para dirigir el estado de Nueva York. Bill de Blasio amenazó en su momento con despedir a 22 mil empleados de la ciudad a menos que los sindicatos acordaran recortar mil millones en costos laborales. Ese dime y direte entre el ex alcalde Bill de Blasio y los sindicatos dio al traste con el despelote social, organizativo y disciplinario que tiene esta ciudad, que de la única manera que se puede mantener de pie es si hay ley y orden. Y eso no lo hay en este momento. Hay un desorden generalizado que comienza en el partido demócrata y se amplía en una dirección sin visión ni política, ni social, ni de dirección, porque los líderes no reúnen cualidades de ninguna índole. Solamente son alfeñiques de las cámaras de televisión. Y si son latinos, entiéndase, New York One Noticias, Radio Guado, el Canal 41, el Canal 47, usted no sabe qué se está haciendo ahí como noticia. Es como si Adriano Espaillat estuviera manejando unos hilos secretos y manejan los departamentos de prensa de estos medios, principalmente del 41 y el 47, desde el Boulevard de los Sueños Rotos en el Alto Manhattan. Todo cuanto acontece en Nueva York comienza y termina en el Alto Manhattan. Es como si se estuviera manipulando. En este día de Martin Luther King, la comunidad afroamericana hace un acto en honor al doctor Luther King. Hablan los negros de Harlem y Univision y 47 van y buscan a un tipo que no tenía que ver nada con el acto y que ni siquiera estuvo junto con las principales autoridades de Harlem. Pero no solamente eso. También te entrevistan a figuras que no conocen la historia y saben nada de lo que está pasando en Nueva York y menos en el área hispana, porque son politiquitos sacados por la greña en una especie de monopolio de dictadura de un solo hombre que ahora mismo maneja un paquete de corregos incesos, que son concejales, que son asambleístas, pero que no reúnen ningún tipo de condiciones. Y ese tipo de personajes sin luces son lo que han llevado a Nueva York al abismo donde hoy nos encaminamos. Mientras tanto, la basura se acumula en los parques de la ciudad y por donde quiera. Ahora, ¿cómo olvidar cuando los maestros de Nueva York advirtieron con una licencia por enfermedad para protestar contra el plan del alcalde de Blasio de abrir las escuelas? Eso hace unos meses. Ahora, con un clima frío, sin trabajo y con presión de todas índoles, los neoyorquinos debaten si empeorarán las cosas y por cuánto tiempo. Este problema solamente nos lleva a un callejón sin salida. Y como nos lleva a un callejón sin salida, ya hay una estampida de gente saliendo de Nueva York y los únicos que se están quedando son los más pobres de solemnidad porque han agotado todos los recursos que tenían y en el peor de los casos lo enviaron a sus países como remesas y ahora están con una mano alante y otra atrás. Desgraciadamente, la comunidad que más va a sufrir en este despelote rumbo a la ruina que lleva a Nueva York será la comunidad dominicana porque la mayoría de establecimientos de pequeños y medianos empresarios son dominicanos, bodegueros, salones, restaurante. Esta gente ha sido no solamente acorralada, ha sido llevada a una miseria extrema. Los dominicanos, la mayoría no está trabajando porque viven del maroteo. Es una comunidad que solamente se preocupó por bodegas, pero no hay una formación ni hay una estructura política, pero mucho menos una estructura dirigencial. Nuestros dirigentes no tienen visión, ni lo tienen los dirigentes electos para el área de Nueva York, pero tampoco los dirigentes que están en el consulado dominicano que se ha convertido en un nido de ratas comenzando por el cónsul actual, Eligio Jaques, que solamente en un mes se lleva un millón de dólares y luego quiere dar comiditas a través de su partido para pasar un paño con pasta a una comunidad que día a día se muere no solamente de hambre. Hay muchos dominicanos pasando hambre en Nueva York, hay muchos dominicanos pasando las 1.500 en Nueva York. El dominicano está en primer lugar en todo lo negativo y lo sabe Adriano, y lo sabe Carmen de la Rosa, y lo saben los cinco babosos que ahora salieron como funcionarios que no van a hacer nada. Nosotros no tenemos un movimiento cultural creíble, nosotros no tenemos un movimiento de líderes comunitarios, de activistas comunitarios, que es como ellos quieren que le llamen ahora. Eso no existe, y todos los días vienen cosas nuevas y ellos callan, y ese silencio lo hace cómplice. Hace cómplice a Tigre Sopiña, que solamente aparece arengando para favorecer cosas negativas y que conste que yo en su momento apoyé a Piña. Pero me da pena y vergüenza el comportamiento de Piña hoy. Usted no ve a esos líderes que solamente se le ve en época de campaña. Cuando se necesita su presencia no aparecen. Usted no ve a Luis Tejada, a Luis Tejada le acaban de blindar, prácticamente cerrar la estructura que él tenía de las hermanas Mirabal y todo el mundo se ha quedado callado. El consulado es un antro de corrupción. Las oficinas de los funcionarios electos de origen dominicano son antros de corrupción, donde te pago para que te calle, te doy 100 pesos para que te silencie, te doy un apartamento para que no me ataque, y así las cosas. Y encima de eso, cuando uno hace este tipo de conversatorios, aparecen una cantidad de peleles defendiendo lo indefendible sin ningún tipo de condición. Lo último que nos puede pasar es una momia colocada hace 24, 48 horas para que nos represente como asambleístas y de esa manera seguir manipulando la comunidad. 121 personas escogen a un representante para que éste vaya a ocupar un solio sin ningún tipo de capacidad. Simple y llanamente, porque al amo, al rey Momo, al niño de porcelana que se convirtió en demonio, le da la gana de aplastar a la comunidad porque él es el que manda. Nueva York está en ruina y le irá peor, porque la gente se está yendo y el partido demócrata nos está hundiendo a todos de una manera perdiznosa. Dios se ha piado de los que viven en la Gran Babel de Dios. Gracias. Nos veremos en un próximo encuentro aquí. Es que gracias por todo y recuérdense, si quieren contactarnos, newyorkhoy.com Hasta entonces. ¡Gracias!